Nadie se le arrima Quiere rumbear, pasarla bien junto con toda la cuadrilla Ya muchos saben quién es, pero ellas siguen la movida Al lado del jefe la ven, la baby girl por si se anima Aquí en la oficina, apuntando pa' carlan de ver Ya estamos tronando las ligas Trabajamos para el cartel, las cuatro letras nos cobijan Esta rola va con una mujer pendiente y le dicen la china Skin de bandida Con el pelo largo, los labios pintados y linda sonrisa Pero no se confía porque se hizo las uñas pa' verse bonita Cuando le jala el cuerno, manda pa'l infierno y no se despinta La china calavera, somos de la nueva y pura tierra Niza Siempre atora de frente, los collares cuidan por donde la guían La madre de los madres, yema y esa santa nunca se le olvida Solo ella sabe cuándo y dónde termina la vida, qué alegría Pero por mientras tanto con la baby girl pa' firme la cuadrilla Y así suena viejo La china calavera Bien pendientes Y puras cuatro viejo Saludazos pa' que fue tierno Pendientes con la china Que la patria no respalda todo desde niña en la movida Mazatán es donde ya nació, los 15 empezó en esta vida Ahorita todos saben que yo vuelvo en las plumas patrocina Rifando en la tiendiza De pelo negro bien pintada tirando por la rocita Nomás se asoma los collares y su santa que la cuida No creo que vaya pa'l infierno, tiene cara de santita Skin de bandida Con el pelo largo, los labios pintados, sin linda sonrisa Pero no se conviene porque se hizo las uñas pa' verse bonita Cuando le jala el cuerno, manda pa'l infierno y no se despinta La china calavera, somos de la nueva y pura tiendiza Siempre atora de frente, las collares cuidan por donde la guían La madre de los madres y en valla y su santa nunca se le olvida Solo ella sabe cuándo y dónde termina la vida Que alegría Pero por mientras tanto con la babygloss va a firme en la cuadrilla Con el pelo largo, los labios pintados, sin linda sonrisa ¡Gracias!